Ok, entonces el tema de hoy se llama importando datos AR desde Excel y archivos planos y es un recorrido práctico porque algunos de ustedes nos habían comentado que les resultaba como que les resultaba más útil leer sus datos desde Excel porque sus datos de por sí estaban en Excel. Pues les decía que hoy vamos a platicar de lo que es un archivo Excel y un poco el objetivo de la sesión de hoy es pensar en esto de que para realizar análisis de datos en R, el primer paso generalmente es traer tu información a partir de archivos externos. Este les decía que normalmente nuestros datos van a estar en archivos planos o en archivos de Excel. Entonces lo que queremos hoy es revisar rápidamente cómo podemos de esos archivos planos llevar la información a nuestro Excel. El índice de temas que vamos a ver hoy es vamos a empezar viendo qué es esto de un archivo plano versus un archivo de Excel. Luego vamos a hacer la lectura de archivos planos. Vamos a ver que hay muchas instrucciones para hacer eso. Y después vamos a hacer la lectura del archivo de Excel y finalmente vamos a terminar escribiendo alguna parte de lo que hayamos leído. Lo vamos a escribir primero en un archivo plano y luego en un archivo de Excel. Y eso es lo único que vamos a hacer la sesión de hoy. Les voy a, vamos a empezar un juego. Les voy a pedir que pongan sus celulares. Entonces la primera pregunta dice, ¿qué es un archivo plano? Esa es la pregunta, ¿qué es un archivo plano? Y en su celular ustedes van a ver un triángulo rojo que dice un archivo de texto sin formato. La respuesta del rombo dice un archivo que solo tiene una línea. El círculo, un archivo con imágenes en blanco y negro y el cuadrado, un archivo generado con Word. Anoten, tomen la opción que ustedes crean que es la correcta. Les quedan siete segundos para hacerlo. Muy bien. La respuesta correcta es un archivo de texto sin formato. Eso es un archivo plano. Y la mayoría tiene bien el concepto. Hay dos personas por ahí que dijeron, no es un archivo que tiene una sola línea. Pues no. Los archivos planos pueden tener miles o cientos de miles de líneas. ¿Listos? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un archivo Excel o XLS o XLX y un archivo plano? Entonces, una respuesta, la roja dice no hay diferencia. La otra respuesta que es la del rombo, el archivo Excel es un binario y el archivo plano es de texto. La otra respuesta que es el amarillo con un círculo, el archivo de Excel se puede abrir con cualquier lector de texto. Y se vale decir no sé qué es la respuesta verde. Se acabó el tiempo y cinco personas contestaron que el archivo de Excel es binario y el archivo plano es de texto. Y esa era la respuesta correcta. Y de manera muy válida hay dos personas que no lo sabían. Pero si esta respuesta de que un Excel es un binario y uno plano es de texto no les queda clara, lo podemos seguir platicando. Y por supuesto que hay diferencia. O sea, vamos a ir viendo más adelante las distintas diferencias entre un archivo de texto y un archivo plano. ¿Va? Siguiente pregunta. Dice, ¿se puede generar un archivo plano desde Excel? Y ahí la primera respuesta es no. El triángulo, el rombo dice no lo sé. El círculo solo en ciertas versiones. Y el verde dice sí, salvándolo como CSV o TAP o TXT. Y se acabó el tiempo. Tenemos nueve respuestas. Y dice sí, salvándolo como CSV o TAP o TXT. Genial. O sea, me da mucho gusto. Creo que todo el mundo tiene clarísimo que desde un Excel siempre tengo la posibilidad de generar un archivo plano. La siguiente pregunta es, ¿con qué instrucción se lea un archivo plano con formato de tabla en R? La primera respuesta es no sé. La triángulo, el rombo dice con una instrucción que se llama read file. El amarillo círculo dice read table. Y el verde cuadrado dice read img. ¿Con qué instrucción se lea? Se acabó el tiempo. Y seis personas contestaron read table. Efectivamente, para leer un archivo tabular, es decir, que tiene como columnas y renglones, la instrucción que se utiliza en R. Hay varias instrucciones, pero una de ellas es read table. Read file y read img. No estoy segura que existan y si existen no sé exactamente para qué son, pero no son para leer archivos tabulares. Entonces, la respuesta correcta es la amarilla. Ahí hubo un poquitín de confusión. El read file se presta más para otro tipo de archivos. Si existiera, sí me parece que hay una función por ahí, pero no te lee archivos de texto en formato de tabla. Ok. Vámonos con la. Ah, ya se terminaron. Fueron todas las preguntas. Héctor quedó en tercer lugar. Fanny quedó en segundo lugar. Y tarán, tarán. Alejandro quedó en primer lugar. ¿Cuál es la diferencia entre un archivo y un archivo de Excel? Bueno, los archivos planos, ya dijimos y creo que la mayoría le queda muy claro, son archivos que solamente tienen texto, pero además tienen texto sin formato. Quiere decir que no tengo la posibilidad de poner que las negritas, que el tipo de letra, fulanito de tal, o poner de color menganito, o este, inclinadas, o gorditas, no tienen formato. Y los archivos de texto son archivos que no requieren ningún software específico para ser leído. Si tú tienes un archivo de texto y lo estás viendo desde tu línea de comandos en un sistema Unix o en una terminal de Mac, puedes escribir la palabra more y el nombre del archivo y ve su contenido sin necesidad de utilizar ningún software. Y pues como son archivos de texto, son mucho menos pesados, ocupan menos espacio que sus versiones binarias. Ahora, los archivos de Excel, pues son archivos binarios, quiere decir que están codificados, que si tú les das humor, pues es puro símbolo raro, porque se requiere un software específico para leerlos, alguna versión de Excel, ¿no? Hay el Office Excel y el Excel de Office, ¿cómo se llama este libre? Office, Open Office, o pueden utilizar o leerlo desde el Excel de Drive, Google Excel, me parece que se llama, pero necesitas un software para poder interpretar lo que están ahí. Ahora, la verdad es que los archivos de Excel, pues son más bonitos y ordenados, porque puedes tener por colores tus columnas o poner por colores los datos que te interesan. Yo creo que un archivo de Excel es muy útil cuando tú trabajas con cada uno de los registros, digamos a mano, que estás revisando tu información un renglón por renglón y columna por columna, pues obviamente que es mucho más bonito hacerlo en Excel, mucho más ordenado. El problema es que hay muchas versiones de Excel que no soportan leer más de 60 mil registros. Entonces, cuando tú estás haciendo un análisis, por ejemplo, en el área de la bioinformática, a veces hacemos análisis de anotación automática y nos genera un archivo con más de 60 mil registros, y eso no lo puedo leer en Excel o a veces hago metagenómica y me saca la anotación de todos los posibles virus y los porcentajes de todos los posibles organismos de la metagenómica que estás analizando y de manera muy fácil llegan a hacer más de 60 mil, entonces no los puedes abrir en tu Excel, ¿ok? Aquí en esta imagen tomé, es una imagen tomada de internet donde comparan un archivo de Excel, la parte, esta parte es un archivo de Excel que todo el mundo reconoce, están las columnas identificadas por letras, ABC, los renglones identificados por número de renglón. Cuando yo transfiero esto a un archivo de texto, al momento de convertirlo, normalmente cualquier aplicación de ellas me dice cuál quieres que sea el delimitador, es decir, cómo voy a separar los elementos de la primera columna de los de la segunda. No puede ser un espacio porque fíjense, aquí la primera tiene un espacio, entonces si le agrego un espacio más, ya se va a confundir. Cuando nosotros utilizamos ese espacio que delimita entre campos, tiene que ser un carácter o un símbolo que no esté dentro de los objetos que estás designando. Por ejemplo, aquí le pidieron como elemento delimitador este guioncito. Miren, la primera columna se llama name y aparece un guion, design, designation y otro guion. Y yo diría, no, desastre, estas fechas también tienen guion, pero al momento que las pones modo texto, esos guiones medios los convierte en backflash, en líneas inclinadas. Entonces ya no hay manera de confusión. Quedan muy bien los guiones como separadores entre campos, porque la información ya no tiene guiones. ¿Ok? Y pues sí, si tú ves estos archivos que ya no es clara la separación, pues tratar de analizarlos a mano o viéndolos, pues es horrible porque nunca te queda claro dónde termina un campo y dónde empieza el siguiente. Pero vuelvo a insistir, normalmente este tipo de archivos planos los generó, ya sea que los haya generado un software y nosotros queremos continuar con este análisis en alguna otra herramienta computacional, y no están hechas para que un ser humano se ponga a leerlos y analizarlos. ¿Ok? Porque si no, pues sí, coincido con ustedes. Es mucho más bonito el Excel. ¿Cómo puedo generar un archivo plano desde Excel? Creo que todo mundo tuvo bien esa respuesta, excepto una o dos personas. Entonces, para ellas, les comento, en tu Excel siempre hay una opción archivo y siempre puedes seleccionar guardar como. Y en guardar como siempre salen 20,000 opciones, ¿no? Las opciones que vamos a querer, puedes tomar, por ejemplo, hay varios tipos de formatos de archivos planos. Este CSV codificado en UTF-8 es un archivo delimitado por comas. Este CSV significa Coman Separate Values. O también, por ejemplo, este TXT también es un archivo plano. La diferencia entre este y este es la codificación. UTF-8 es como la más reconocida a nivel mundial. En cualquier computadora, el UTF-8 es el conjunto de caracteres que pertenecen prácticamente al idioma inglés. O sea, no hay acentos, no hay yeñes, no hay símbolos raros, símbolos japoneses, símbolos, ¿no? Entonces, es como el grupo de caracteres más unificado a través de varias computadoras. Por eso, mi recomendación es cuando conviertan algo a texto, utilicen UTF-8 para que sea lo más estándar posible. Aunque también pueden utilizar el UTF-16 o el texto delimitado por tabuladores. El problema de esta opción es que a veces, si yo estoy trabajando en Windows, estos archivos de texto me los va a dejar con una codificación especial en los cambios de línea que no tiene, que es diferente al de Unix o al de Mac. Entonces, si tú los salvas como UTF-8, los cambios de línea se codifican de manera semejante en cualquiera de los tres sistemas operativos, como que es más estándar, ¿va? No sé si alguien tiene duda. Yo la primera vez que vi esto de salvar, como vi todas estas opciones, dije, ¿y para qué tantas opciones? Bueno, poco a poco la vida te va enseñando, esta sirve para acá, esta sirve para allá. En este momento que queremos convivir con R, yo les digo, la mejor opción es la que diga CSV con UTF-8. Claro, siempre y cuando tu archivo no tenga comas metidas en la codificación de tu información, porque si no tienes que elegir algo delimitado por tabuladores. Si no hay dudas, la otra cosa, también la mayoría de ustedes les quedó, tienen claro esta parte de que para leer un archivo de texto en R, se utiliza la función retable. Y si yo escribo retable en mi RStudio, siempre me sale la ayuda y dice que la instrucción retable le empieza con el nombre del archivo que quieres leer, asume que ese archivo no tiene encabezados, por eso dice que el header es falso, y asume que no hay un delimitador por default. Entonces, y otra serie de cosas. Cuando tú tienes un archivo en particular que sí tiene encabezados y que está separado por comas, como el que acabamos de guardar en el Excel, bueno, que platicamos de guardar en el Excel, pues aquí yo le tendría que poner el nombre de ese archivo, en header le tengo que poner true y en separador le tengo que poner una copa, ¿ok? Pero ahora, la lectura de archivos, bueno, y si alguien quiere ver más de esta lectura de archivos, la hemos tocado en algunos otros de nuestras sesiones, pueden buscar en nuestra página de ArtLadies Cuernavaca en YouTube, y allí están todas las sesiones que hemos visto, y en alguna de ellas se habló ampliamente acerca de la lectura de archivos planos con este retable. Pero en esta ocasión, lo que nos interesa es hablar de la lectura de archivos en Excel, y para hacer esa lectura de archivos vamos a utilizar esta biblioteca que se llama ReadXL. ReadXL puede leer tanto archivos de tipo XLS como archivos de XLSX, o incluso, bueno, estos XLSX están basados en un formato llamado XML. Y para llevar a cabo esa lectura se utilizan bibliotecas de C que abstraen muchas de las complejidades que se tienen que realizar para leer un archivo binario como es el Excel. ¿Se acuerdan que hace un rato yo les decía para leer un Excel necesitas un software específico que lea Excel? Bueno, pues aquí esta biblioteca ReadXL, pues lleva por dentro una serie de elementos que permite reconocer ese formato de tipo XL. Bueno, aquí debería decir instalación. Yo cada vez estoy más ciega, entonces se me van las letras. No, creo que siempre he tenido, se me van de repente algunas letras, ¿no? Este, pero para utilizar esta librería, si ustedes se inscribieron en el Meetup, vieron por ahí que les decía, les recomendaba que tuvieran instalado el Tidyverse. Y como este Tidyverse lo hemos estado utilizando en otros Meetups, muy posiblemente muchos de ustedes ya hicieron alguna vez en su instalación el Instal Package Tidyverse. Entonces, si alguno de ustedes no lo ha hecho, este es el momento para empezar a hacerlo mientras seguimos platicando que se vaya instalando su Tidyverse. Bueno, está esto de que el Tidyverse incluye al ReadXL. Queremos instalar el Tidyverse porque lo incluye, pero en las últimas versiones. Si ustedes hicieron esta instalación del Tidyverse hace mucho rato, a lo mejor todavía no incluía el ReadXL, pero una manera fácil de verlo es, hacen su Library Tidyverse y luego hacen su Library ReadXL. Y si no les lee, si les dice que no conoce el paquete ReadXL, pues entonces hay que hacer este Install Package. Y una tercera manera de hacerlo es utilizando GitHub con el Install Package Pack, pack cuatro puntos pack, Tidyverse, ReadXL. Ok, pero si ustedes ya alguna vez hicieron este Install Package, yo les sugiero que vayamos a ver primero si ya tienen el paquete ReadXL. Ok, entonces pues vámonos a RStudio. No sé si allí el tamaño de letra está adecuado, pero en la carpeta que abrieron, en este Meetup 2024, hay un archivo que se llama Meetup Febrero 2024 R Project. Denle un doble clic a ese archivo y les va a abrir el RStudio ya con el proyecto abierto. Si les abre el proyecto de manera correcta en el ángulo superior derecho, debe decir Meetup Febrero 2024. Si alguien tiene dudas, no duden en preguntar y volvemos a repetir. Esta partecita es crucial porque si ustedes logran hacer esto, van a tener todo el material y vamos a poder ir haciendo todo. O sea, si se atoran en algún punto, van a tener las instrucciones, el archivo de las instrucciones de aquí. Si no, si por alguna razón no lo quieren descargar o no lo quieren abrir, simplemente hablan su RStudio y vamos a empezar en un archivo de nuevo, así desde cero. Cuando abren su Meetup, su R Project, del lado derecho aparece Meetup Febrero. No sé si les aparece ya abierto protocolo. Voy a suponer que no, lo voy a cerrar. Entonces, si se van aquí a Files, deben ver este que se llama protocolodelectura.r. Entonces, si yo le doy doble clic a eso, se me abre un archivo con todas las instrucciones que vamos a ir platicando ahorita. O sea, ustedes pueden abrir este protocolo y verlo. Algunos de ustedes tienen dos dispositivos. Entonces, en uno pueden ir viendo el protocolo y en otro pueden ir escribiendo porque lo ideal es que abran un file, new file, script. Y entonces aquí yo voy a ir poniendo todas las instrucciones, ¿no? Pero para que les queden guardadas. Pero si no, la otra cosa que pueden hacer es aquí sobre el mismo protocolo, aunque está puesta la instrucción, yo me podría parar aquí y ejecutar la instrucción y me va a correr padrísimo. Pero pues la idea es que cuando el día que ustedes lo tengan que escribir y les marque un error, pues que sepamos por qué están marcando el error. Entonces, yo les decía que lo primero que tenemos que hacer es cargar nuestro library Tidyverse. Entonces, si yo les doy alguna a esta instrucción, me aparecen todas estas cosas. Me dice que acaba de cargar la biblioteca de Plir, Forcat, GGplot2, Lubricade, Purk, Reader, String, Table y Tidy. Y me hace aclaraciones de que hay una función filter que tiene conflicto del paquete de Plir con el paquete Start. Entonces, que por el momento ahorita que está cargado va a estar utilizando la primera y no la segunda. Entonces, esto, si ustedes tienen cargada la librería, o más bien ya instalada la librería, simplemente la cargan a la sesión utilizando el library Tidyverse. Si hicieron esto y les apareció esto, es que vamos bien. Si no, entonces tendrían que instalarlo. Tendrían que poner el install.package Tidyverse. Me parece que alguien en el chat incluso les pegó la manera de instalar. A esto yo le daría enter y empezaría a instalarme todo. Yo ya lo tengo instalado, yo ya no lo voy a hacer. Sí. Ok. Entonces, si ya lo tenemos instalado, ya cargamos el library Tidyverse. Ahora lo que tengo que hacer es cargar, hacer un library de mi biblioteca, read, excel y ejecuto. Y aquí no me dice nada, ¿ok? Si ustedes dan este library, read, excel y les vuelve a aparecer el prompt. Bueno, ustedes posiblemente lo estén haciendo aquí arriba. Si yo hubiera escrito aquí arriba en mi library, read, excel y lo ejecuto. Y me aparece acá en la consola el prompt. Quiere decir que todo está bien, que ya tengo cargada la librería. Si les dice que no reconoce el read, excel, entonces sí tendría que ser la instalación del Tidyverse. En esta carpeta data, yo voy a ir a mi Excel. Si ven ahora mi Excel, déjenme irme un pasito más atrás. Voy a salir de mi Excel y voy a volver a entrar al Excel. Me voy a decir que me abra. Cada uno en su sistema abrirá el Excel como de manera diferente. Pero ya que tienen abierto el Excel, yo voy a decirle archivo, abrir. Me voy al menú archivo, luego me voy al menú abrir. Y bueno, como yo ya lo había hecho, me manda directo acá. Pero imagínense que estuviera desde acá en otro lado. Y busco la carpeta de cursos y el curso de Art Ladies y el curso de Meetup de febrero. Y me voy a la carpeta de data. Dentro de esa carpeta, ustedes tienen un archivo que se llama DatasetXLS, ¿cierto? Si yo abro ese archivo DatasetXLS, obtengo este Excel. Entonces, este archivo de Excel, si se fijan en la parte de abajo, tengo una hoja que se llama Iris, otra hoja que se llama MT-CAR, otra hoja que se llama CHIX-WTS y otra hoja que se llama CUAIX o como terremotos, ¿no? O sea, este archivo de Excel tiene varias hojas. La primera hoja, que es la de Iris, tiene datos acerca de la longitud de un cépalo, el ancho del cépalo, el ancho de un pétalo, perdón, el largo de un pétalo, el ancho de un pétalo y una especie. Esta primera hoja son datos que se llaman Iris, que son así bien famosos, porque siempre que te dan un curso de reconocimiento de patrones o de clasificación automática, utilizan este conjunto de datos, que alguien se puso a medir la longitud y el ancho de los cépalos y de las hojas de distintas especies de estas florecitas Iris. ¿Saben cuáles son las Iris? Estas que están en los camellones, que son bien resistentes a la contaminación y casi no necesitan que las rieguen. Esa es una de las especies de Iris. Entonces, hay aquí Iris cetosa, versicolo y virginica, y las mediciones de cada una de esas plantas. Este MT-Card describe un conjunto de carros, el número de millas por galón que da, el número de cilindros que tiene, no me acuerdo qué es este DIS, pero el número de caballo de fuerza, etc. O sea, una serie de medidas de un conjunto de carros. Y este CHIC WTS tiene los pesos de un conjunto de pollos que fueron alimentados con un alimento diferente, ¿no? Y entonces están los pesos y el tipo de alimento que tienen después de, me parece, seis semanas de estarse alimentando, ¿ok? Y finalmente este de terremotos son todos los terremotos que han ocurrido en una isla de Japón, me parece que es en Fiji, y entonces tiene la latitud y longitud de origen del terremoto, a qué profundidad se dio, a qué magnitud llegó, y el número de estaciones que lo reportaron, el número de estaciones japonesas que lo reportaron, ¿va? Entonces, imagínense ustedes el Excel que cada uno tiene, con el que, en lugar de estos datos, a lo mejor tiene los niveles de expresión de sus genes, o tiene, qué sé yo, ¿no? Los datos de violencia de su comunidad o la investigación a la que ustedes se dediquen, y es un Excel que también tiene varias hojas. Entonces, voy a regresar a mi Excel y lo primero que voy a hacer es definir la ruta de mi archivo. Entonces, para saber dónde estoy parada, si yo le doy GetWD a mi Excel, dice que estoy parada, y fíjense que es toda la ruta de justo lugar donde puse mi carpeta, mi top 2024. Lo padre de trabajar con proyectos es que cuando tú haces un proyecto, RStudio se para justo en la carpeta de trabajo dentro de tu carpeta, mi top febrero 2024. Pero yo les acabo de decir que dentro de esa carpeta, yo tengo un archivo que se llama, un directorio que se llama data, y ahí es donde tengo mi archivo dataset, que es con el que quiero trabajar. Entonces, voy a definir una variable que se llame examples file, porque es mi archivo con los ejemplos, y le voy a dar la ruta a partir de donde estoy parada. Donde estoy parada es la carpeta mito, pero esa adentro tiene una carpeta llamada data. Entonces, empiezo escribiendo mi carpeta data, y luego el archivo dataset. Si le doy tabulador, me da a elegir cuál es la que quiero. Y defino mi variable example file con esa ruta. Este paso es muy importante porque es a partir de donde estás parado, le das la ruta para llegar al archivo al que quieres llegar. ¿Ok? Entonces, ya tengo definida mi variable. Esto es simplemente una cadena de caracteres. Si yo lo ejecuto, simplemente me da la lista de las cosas que corresponden a ese archivo. Ahí ya se me fue una instrucción más, esta de Excel. Si yo la voy a volver a repetir escribiendo la Excel Sheet, y le pongo la variable example file, entonces me da una descripción del archivo de Excel. Me dice que ese archivo de Excel tiene las siguientes hojas, Iris, MTKar, Chic, WTS y Quakes. Si se acuerdan, son las mismas que les mostré. Acá, cuando veíamos directamente el Excel. Son justo las hojas que aparecen en esta parte. Entonces, eso es útil porque a partir de ello, yo puedo decirle que quiero trabajar con solamente una de las hojas. Si yo leo el Excel así directamente, aquí arriba, puedo utilizar la instrucción Read Excel, y voy a poner xls.example, y le voy a asignar la función Read Excel, y lo ejecuto. Y luego le pido que me muestre el contenido de esa variable. Esa variable, algo raro me está pasando. Ejecuto una instrucción y me ejecuta otra instrucción. Bueno, le voy a poner aquí directo, xls.examples. example. examples. xls. Me marcó un error. Me dijo object.xls.examples. No lo encuentro. Pues no, no lo encuentra, porque mi variable se llama xls.example, en singular, no plural. Entonces, le quito la S y le going to enter. Y fíjense qué fue lo que me mostró. ¿Qué fue lo que me mostró? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué es esto de Cepal Length, Cepal White, Petal Length, Petal White, Species? ¿Qué me está mostrando? Me está mostrando la primera hoja del archivo Excel. ¿Ok? Entonces, si yo utilizo directamente la instrucción Read Excel después de haber cargado la librería Library Read Excel, ya con esto puedo leer un Excel. Está padrísimo, ¿no? Pero lo feo, o bueno, a lo mejor alguno de ustedes dirá, no, no, espérame, espérame, pero nada más te leyó la primera hoja. Sí, por default solamente lee la primera hoja, pero puedo decirle que me lea cualquiera de las hojas en particular. Por ejemplo, voy a leer la hoja que se refiere a los pollos, entonces le voy a decir pollos, read, Excel, example, examples file, lo voy a tomar para no escribirlo mal. Y le puedo indicar qué hoja es la que quiero leer. Quiero leer la hoja que corresponde a los chick whites, ¿no? Y voy a ejecutar esta instrucción. Si yo le pido que me muestre, ah, no, no voy a seleccionar y pegar porque me está pegando cosas raras, le voy a decir, dime qué tiene la variable pollos. Pues fíjense, ahora me leyó la variable pollos. Y otra cosa que quiero remarcar es que cuando utilizamos este read Excel, la lectura me la deja en un data frame muy especial que es el title. Los title son como data frame súper lindos porque te dicen el nombre, te dicen la dimensión del data frame. En este caso te dice que tiene 71 renglones por dos columnas. Te dice el nombre de las columnas, el tipo de las columnas. Aquí dice que la primera columna es de tipo double, que es números, valores numéricos grandes. Y la segunda columna es de tipo carácter, ¿ok? Entonces, siempre que utilicemos la función read Excel, voy a leer de un archivo Excel y lo voy a poner dentro de una variable de tipo title dentro de R. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Y pues ya, si ustedes tienen este, por ejemplo, este ejemplo de los pollos, pues ya tú lees el archivo de Excel y empiezas a hacer lo que tú querías. A lo mejor yo quería hacer una serie de, aplicar datos estadísticos, entonces voy a solicitar un required stat y voy a hacer después una gráfica. Entonces voy a hacer un required graphics. ¿Ok? Y voy a ejecutar. Escribí mal, required, es, vuelvo a repetir y le quito, puse una idea de más, required graphics. Ok. Ya cargué mis estadísticos y mis gráficos y voy a hacer un box plot, por ejemplo, ¿no? O sea, tú después de que lees tu Excel, empiezas a hacer lo que ya tenías pensado. Este Excel yo sé que tiene dos columnas, el peso y el, y la alimentación. Entonces, necesito poner este tilde contra el tipo de alimentación y que utilice como dato los pollos. Que estos, bueno, esta variable pollos fue, es la que está acá arriba, con la que leí la, mi Excel. Y además de que los datos son pollos, le voy a decir que la gráfica quiero que me lo ponga de un color grisecito, luminoso, light gray. Y que me ponga el ancho de las variables, white, perdón, var, 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 ¿por qué no me sale? Y que lo voy a poner a verdadero y que si algo se encima, no, no, TCH, que lo maneje y que tenga un título de gráfica como este, datos de pollos. Ese es el, mi título principal y el título de, el eje de las 10 va a ser pesos a las 6 semanas, semanas en gramos. Y ya, o sea, esto de la grafiquita no me, no me voy a detener en explicar lo de la grafiquita. Es simplemente, ustedes leyeron su Excel y empiezan a hacer cuanto análisis quieran hacerle a los pollos y sacar las gráficas y aplicarle los estadísticos y demás. No sé si me doy a entender hasta este punto, ¿no? La lectura del Excel es increíblemente fácil, es simplemente este Read Excel y si tienes varias hojas, le especificas con qué hoja quieres trabajar y empiezas a trabajar con ellos. Y hay otras monerías, bueno, yo puedo especificar la hoja que quiero dándole el nombre, pero es muy común que yo no me sepa el nombre de la hoja. Yo quiero leer la última hoja que sé que tiene que ver con los terremotos. Entonces, voy a especificar la palabra terremotos como mi variable. Voy a utilizar mi función Read Excel. El nombre de la variable que tiene mi, el nombre de, donde está el archivo de los Excel es que se llama Example, no, Examples File. Y de, como sé que tiene varias hojas, quiero que me lea la hoja 4, que es la que tiene la de los terremotos. Entonces, también le puedo indicar no solo por nombre, sino por número. Sheet 4. Y ejecuto. Si le pido que me dé el contenido de terremotos, aquí está. Este title que tiene latitud, longitud, profundidad, magnitud y número de estaciones. Me muestra los tres primeros 10 renglones, pero me anuncia que hay 990 renglones más. ¿Ok? O también puedo leer el Excel, una hoja del Excel y quizá no quiero trabajar con todos los renglones, sino solamente con una parte. Entonces, puedo hacer un Read Excel. Le doy el nombre de mis archivos, Example File, Example. Y especifico un nmax, número de renglones máximo, igual a 3. Y el resultado de hacer esto es que lee la primera hoja, pero solamente los tres primeros renglones. En Excel, a veces, cuando tú trabajas con Excel, es muy común que digas, el área con la que quiero trabajar es de la columna C, de la celda C1 a la E4. Les voy a mostrar el Excel. La celda C1 es la profundidad y yo quiero trabajar desde esa hasta la E4. O sea, con este bloquecito de datos. Entonces, si regreso a mi R, puedo decirle, lee el Excel, Example File, en el rango, definiendo el rango, y lo pongo entre comillas. O sea, celda C1 a la celda E4. Además, este estilo de C1 2.C4 es muy Excel, ¿no? O sea, los que trabajan con Excel seguramente reconocerán que eso es la manera en que se especifican rangos. Y justo me trajo los rangos que, ah, bueno, yo les estaba mostrando esto que es la hoja de los terremotos, pero en realidad, como no le especifique, se fue a la primera parte. Entonces, C1 E4 sería la longitud del pétalo, el ancho del pétalo y la especie con sus tres primeros datos. Me regreso a RStudio y justo es lo que me está mostrando, ¿ok? También puedo especificar cierto conjunto de renglones o cierto conjunto de columnas con esta opción de Cell Row o Cell Calls. Entonces, voy a volverle a decir que quiero leer el Excel y que quiero leer el archivo que está definido en Example File. Pero esta vez el rango va a ser las celdas comprendidas por los renglones del 4 al 8, ¿ok? Entonces, ejecuto y me regreso esto del 4.6 al 4.6 pasando por el 5 y el 4. Entonces, si me voy a mi Excel y veo los renglones del 4 al 8, este es el renglón 4 y este es el renglón 8. Tomo el renglón 4 como título y en realidad me está mostrando el 5, 6, 7 y 8 de ese rango, ¿ok? Y lo mismo puedo hacer para las columnas. O sea, esta misma instrucción, si yo la repito, pero en lugar de hablar de renglones, voy a hablar de columnas, de col, y le puedo decir de la columna B a la columna D y ejecuto. Ah, perdón. Estos intervalos se tienen que poner entre comillas. Si no, aquí me dijo error en la celda BD, no conoce un objeto B. No, no existe, no quiero que sea un objeto, quiero que sea una cadena de caracteres. Y las cadenas de caracteres se ponen entre comillas, ¿ok? Entonces, ahora sí me muestra desde la columna del ancho del cépalo hasta el ancho del pétalo, que son de la B a la D, justamente. ¿Ok? Estas tres columnas son las que me está mostrando. Y en Excel algo que también de repente hacemos es tomar un rango, pero de una hoja en específico. Por ejemplo, ahorita hemos estado trabajando con el iris, porque el iris es la hoja que por default nos lee. Pero imagínense que yo quisiera trabajar con la hoja que tiene los datos del carro de la celda B1 a la celda D5. Y para los que trabajan con Excel, esta fórmula, pues justo es lo que está diciendo. El nombre de la hoja, signo de admiración, celda de inicio, dos puntos, celda de final. Entonces, vamos a probarlo. Voy a decirle, voy a encerrarlo entre paréntesis para ver el resultado tanto en pantalla como dejarlo guardado en una variable. Si se fijan, en los otros solamente estuve leyendo, pero no guardaba en una variable. Subtabla, read, Excel, examples, file, range y el rango que quiero especificar, le pongo el nombre de la hoja. MT CARS, signo de admiración, celda B1, celda D5. Y ejecuto. Ah, me dice que el objeto examples no se encuentra. Pues no, porque así no se llama mi variable. Mi variable se llama examples-file. Fíjense cómo la diferencia de un guión bajo y un guión medio ya habla de dos variables completamente distintas. Entonces, lo ejecuto y me marca 6, 6, 4, 6 y esas tres columnas. Vamos a la tabla de los carros para ver esas celdas B1 a D5. Entonces, en los carros B1, A, C5. Ah, no, D5. D5. Y me está mostrando justo esos cuatro renglones correspondientes a esas tres columnas. Y, bueno, imagínense que ya hicimos todos los análisis que teníamos que hacer y ya graficamos y ya trabajamos con nuestros datos. Y a partir de aquí tengo dos opciones. Bueno, a lo mejor de mi tabla grandota me quedé con una subtabla por alguna razón que fue la que analicé y solamente quiero guardar esa subtabla en un nuevo archivo Excel. Entonces, para poder escribir, o sea, estando en R, ahora lo que quiero es que este objeto subtabla se salve en mi sistema de archivos con el nombre de subtabla. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver si tengo instalado este install package write Excel. Entonces, empiezo diciendo install.package. Si alguien ya lo tiene instalado, pues ya no tiene que hacer esta parte. Por ejemplo, yo no le voy a dar enter. Bueno, sí le voy a dar enter. Cancel me dijo que hay un error porque considera que yo quiero actualizar los paquetes. Entonces, en realidad yo ya lo tengo instalado. Ya no le voy a volver a dar install. Ustedes sí tendrían que darle install. Y creo que esa instalación es relativamente rápida. Cuando termina de instalarle, ustedes estarían en condiciones de cargar la librería. Yo hago write Excel y ejecuto. Y ya. Si no me marco nada, quiere decir que todo va bien. Para escribir a un archivo, la instrucción se llama write Excel 2.2. Write Excel 2. Es el nombre de la función porque tienes que escribir el nombre del paquete y la función que pertenece a ese paquete. Y dentro de estos paréntesis pones los parámetros que requieres para guardar el archivo. Obligadamente necesitas poner al menos dos elementos. Uno de los elementos es el nombre del objeto de R que quieres guardar. Y el segundo atributo, el segundo argumento es la ruta y el nombre del archivo que quieres crear. Entonces, esta subtabla yo la quiero guardar en mi directorio tabla en el archivo subtabla.xls. Acuérdense que yo aquí estoy parada dentro de mi carpeta mito, febrero, 20, 24. Y dentro de esa carpeta está esta carpeta data. Por eso la tengo que especificar. Si no la especifico, pues me lo va a guardar, pero fuera de la carpeta. ¿Ok? Entonces, voy a escribir todo esto. Write Excel 2.2. Write Excel 2.3.xs subtabla, coma data subtabla.xls.xls.x. Y ejecuto. Ya, se ejecutó. ¿Cómo sé que sí se hizo? ¿Cómo sé que sí me generó el archivo? Pues puedo ir a mi carpeta de files y ver que ahora tengo un archivo que se llama subtabla.xls. ¿Ok? Y obviamente aquí no lo puedo abrir con un doble clic. No sé si puedo, no lo voy a intentar, pero voy a intentarlo desde acá. En archivo, abrir, subtabla. Ah, bueno, miren. Bueno, no. Subtabla.xls. Y le doy abrir. Y ya. Es justo los datos que manda a imprimir desde R. Regreso a R. Y les decía, si ustedes están trabajando con sus datos y los guardan con esta instrucción, pues los van a guardar como un XLS, pero también podrían utilizar la instrucción Write CSV para guardarlo como un archivo de texto. Entonces, también es posible utilizar esta instrucción de Write CSV con tu objeto y el nombre del archivo donde lo quieres guardar. La diferencia es que este archivo, Iris RAW CSV, lo está guardando como un archivo de texto plano, que si yo voy a mi terminal y estoy en la carpeta de mi top, mi top, mi top, febrero 2024, se dedata, puedo darle un more a Iris RAW y ver el contenido del archivo. Justo el archivo separado por comas. Ok. Y bueno, eso es todo lo que yo les quería platicar. Gracias. 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 Gracias.